Métete ahí, yo pase la pista, papu Yo pase la pista, tienes que irle en baja La pista es suave, el carro es esto, fábrica, papu Mira, va en amarillo, vale, suave, papu Chilling, tú estás paseando Tú, métele el chambón en la pista, en la recta Tú me dices que yo voy a hacer mía y yo siento el carro ahí en dentro, ¿verdad? No, papu, esa pista, eso es para 200 millas Pero papu, el carro que te dan al principio es chibi Ah, mira, tú estás corriendo con una tres pote Tú le pasaste una tres pote ahora Y eso yo creo que es un Mazda, mira, eso es un Mazda De cuatro cilindros Pero cabrón, baja, ven, que baja Tú me has mandado, dale, pero para Ahí, 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 manda, te volvió a pasar Suave, putus, dato Ahí, ahí, mira, ahí hay una recta y luego a la izquierda Ahora una izquierda suave, zongui Eh, que legua Respeta para que te respeten, no los guayes No te les peguen, si quiero el resto por ahí Como cinco segundos, sigo lo por el resto Ahora una derecha, baja, le quítale, quítale, quítale Ellos van ya para adelante, ellos van adelante ya Pero tipo, pero pa, ya veo, jodiste en la lata Ahí, chambón, chambón, me trae chambón como cinco segundos más de por ahí para adelante Toma ahí Envita a tierra, envita a tierra, que son el rally Pa, pa acá atrás, ahí Ahora una izquierda también Una izquierda a cerrar, la izquierda a cerrar, te lo están diciendo todos los letreros Ahí, ya, está rally, está rally Sigue lo suave, ahí, rectón, rectón por ahí para abajo Y ya viste en la derecha, la derecha se ve ahí Va, quítale, quítale, quítale con jones, quítale todo si quieres Y ahí, pégalo, pégalo, que tiene una recta de frente La tienes de frente, la tienes de frente Dale por ahí, dale por ahí Llévate ese dazo, eso es como un dazo, ¿qué dice eso ahí? Dale ahí Ferlady Sera Dale por ahí para adelante Ah, ese es un carro turbo de los 80, papi Estamos, aquí estamos bien retro Ahora una derecha cerrada Aquí quítale todo Aquí en primera, papi Aquí, quítale todo Quítale todo, quítale todo Ah, bro, papi Tranqui, eso pasa Eso pasa por el video Ahora va a tener 300 views mínimo Y digo 300 mil Ok, no te equivoco Ok